Móvil de emergencias Gracias, gracias, buenos días, a esta hora de la mañana le presentamos de manera rápida el resumen policial de los hechos más importantes ocurridos anoche en Tegucigalpa, Comayagüela y alrededores ¿Usted? 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 ¿Téngalo acá? ¿Usted? ¿Usted? ¿Ey, ese chavo hay que canalizarlo inmediatamente? No, 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 está hipotenso Un joven muerto y otro resultó herido anoche en un fatal accidente registrado frente al Toncontín en Comayagüela El fallecido, identificado con el supuesto nombre de Alan Smith Alvarado Matute viajaba de acompañante en el vehículo que resultó destrozado El carro tipo turismo color blanco con placas PSU 7817 según se informó era conducido por Jesús Herrera Testigos manifestaron que el ocupante del vehículo perdió el control del volante y al salirse de la calle impactó contra un poste del tendido eléctrico En el percance ambos jóvenes quedaron atrapados en el amasijo de hierro y de inmediato se solicitó apoyo a los equipos de rescate Lamentablemente el ahora fallecido al ser liberado a los pocos minutos se reportó su fallecimiento mientras que el conductor fue llevado a un centro asistencial donde se recupera entre el hierro retorcido los rescatistas encontraron también un cachorro que iba en el carro y sobrevivió al mortal impacto Anoche familiares reclamaron el cadáver de un hombre que fue reportado muerto en el hospital escuela El fallecido, identificado como José Ángel Girón de 59 años era originario y residente en San Marcos de Colón departamento de Choluteca con mucho pesar sus parientes reclamaron el cadáver en la morgue judicial de Tegucigalpa mientras se trabaja para determinar las verdaderas causas de su muerte Un joven resultó afectado esta madrugada al impactar su vehículo contra una base en el sector del barrio San Rafael en Tegucigalpa El carro tipo turismo color azul con placas PDX 2523 resultó con fuertes daños materiales Se informó que el conductor del vehículo perdió el control del volante y se estrelló contra una base del semáforo en el cruce del edificio rojo como mejor se le conoce Al lugar llegó agente de vialidad y transporte para realizar el respectivo informe e investigar las causas mientras que el afectado luego de evaluarlo el personal de COPECO fue llevado para chequeo médico a un centro asistencial capitalino Ayer la Policía Nacional Preventiva reportó la captura de un sospechoso en poder de un arma de guerra con su respectiva munición en Comayagüela El arrestado fue identificado como José Ángel Posadas Ochoa de 25 años originario de San Juan de Flores y residente en el barrio Bellavista de esta capital El reporte policial establece que al momento de la detención el sospechoso fue encontrado en poder de un fusil AR-15 con dos cargadores y decenas de proyectiles Luego de su captura Posadas Ochoa fue remitido a la fiscalía competente acusado por el delito antes mencionado Anoche fue ingresado a la emergencia del hospital escuela un guardia de seguridad que fue atacado a tiros en las lomas del Guijarro en Tegucigalpa El agente de seguridad de 22 años se encontraba en una caseta de vigilancia cuando fue sorprendido por los sospechosos El reporte policial establece que de conocidos a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y según se informó pretendía ingresar a la zona y les fue denegado su acceso Luego del ataque criminal el afectado fue asistido por personal de COPECO y de inmediato llevado al hospital escuela Anoche fue ingresado a la morgue judicial de Tegucigalpa el cadáver de un hombre que perdió la vida en Ojo de Agua por la entrada a la Villa de San Francisco El fallecido fue identificado por las autoridades como Jairo Rafael Vázquez Gómez de 43 años El informe policial indica que el hombre fue atacado a tiros por sospechosos que rápidamente lograron escapar en motocicleta Un motociclista se accidentó anoche en el anillo periférico por la entrada a la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa Se trata de Sergio Ávila quien viajaba en una motocicleta negra al momento del percance vial En el accidente también tuvo participación el conductor de un vehículo doble cabina identificado como Jonathan David Castellanos Al lugar llegó personal de la Cruz Verde para asistir al afectado que permanecía acostado en el pavimento Por su parte agentes de vialidad y transporte tomaban nota de lo ocurrido para deducir las responsabilidades del caso Anoche la Policía Nacional Preventiva reportó la captura de un sospechoso en la colonia Independencia de Comayagüela El detenido fue identificado como Pedro Pablo Andino Andino originario de Pespire Choluteca y residente en esta capital El reporte policial establece que mediante un pleito el ahora arrestado robó con heridas con arma blanca a un joven y lo mandó al hospital Mediante una rápida reacción con el apoyo de varios miembros del ejército Los agentes ubicaron al atacante y lo arrestaron Con las imágenes de Carlos Soriano y el apoyo de Francisco Javier Quiroz y en nombre de todo un equipo en turno para HCH les informó Carlos Raudales Maradiaga Buenos días Música